hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal en esta edición vamos a preparar un riquísimo arroz de pollo con papas al horno si amigos esta es una receta muy popular aquí en italia arrosto quiere decir asado arrosto de pollo de pollo como se dice en la empresa de arroz o de pollo el pollo asado guisado pero esta vez no lo vamos a hacer al horno sino en una cacerola vamos a ver entonces qué es lo que vamos a necesitar amigos para preparar este riquísimo o arroz o de pollo con papas al horno las cantidades que les voy a dar a continuación amigos nos va a alcanzar para servir aproximadamente de 4 a 5 personas vamos primero con los ingredientes para el pollo vamos a necesitar apoyo acá tengo yo más o menos unos 950 gramos casi un kilo de piernas de pollo o entre piernas perdón entre piernas encuentros muslos como lo llamen en otros países yo estoy utilizando las entrepiernas que son sin hueso y sin piel ok ustedes pueden utilizar la parte del pollo que más les agrade vamos a necesitar ajos acá tengo dos dientes de ajo que los he picado vamos a necesitar unas ramitas de romero vamos a necesitar un vaso pequeño de vino blanco cualquier vino blanco que ustedes tengan en casa va a servir vámonos por acá vamos a necesitar también ajo en polvo les recomiendo bastante este es ajo natural en polvo cebolla en polvo también cebolla natural en polvo ok y por último sal y pimienta al gusto para nuestras papas al horno vamos a necesitar papas acá tengo yo papa blanca más o menos hay acá unos 750 gramos vamos a necesitar aceite de oliva aceite extra virgen de oliva vámonos por aquí lo que tengo acá amigos les cuento esta es una mixtura de hierbas italianas o como ayer en eeuu lo llama lo llamaba se llama se llama un italian mix que son hierbas pero estas son frescas yo mismo las he hecho acá las hierbas aromáticas italianas creces en los jardines como hierbas malas acá tengo tengo orégano romero perejil y salvia ok todas las hierbas frescas simplemente lo que he hecho las he picado bien 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 menudo y ahí vamos a usarlas para nuestra preparación y por último sal y pimienta al gusto vamos a ver entonces cómo es que vamos a preparar esta deliciosa este delicioso plato arrosto de pollo con papas al horno lo primero que vamos a hacer amigos es vamos a condimentar nuestro pollo en un tazón voy a pasar el pollo en un tazón más grande ahí está todo nuestro pollo y vamos a condimentarlo con un poco de sal sal es al gusto pero siempre les digo nunca pongan de más porque al final podemos podemos verificar pimienta también un poco de pimienta ok pimienta vamos a ponerle ajo en polvo a ver un poco de ajo en polvo ahí está y también un poco de cebolla en polvo ok no mucho ahí no más ahí no más ok y también unas hojitas de romero vamos a utilizar el romero cuando tengamos ya que hacer la cocción pero esto es para poderlo marinar ahí está ups mejor por acá y vamos a dejarlo que esto repose por espacio de unos 10 a 15 minutos ok regresamos bien amigos en una cacerola en una sartén en una olla vamos a poner un poco de aceite de olivo ok vamos a esperar que el aceite caliente un poco bien amigos el aceite ya calentó entonces lo que vamos a hacer a continuación vamos a sellar nuestras presas de pollo que quiere decir sellar la vamos a dorar por ambos lados para que al momento ya de la cocción total el el pollo no suelte conserve sus jugos ok entonces vamos a ponerlo todo el pollo a sellar a sellar ahí está amigos hemos puesto todo nuestro pollo a sellar vamos a esperar unos quizás unos 4 a 5 minutos y les vamos a dar la vuelta lo que queremos les repito es que dore por ambos lados regresamos bien amigos el pollo ha sellado por un lado más o menos 4 minutos han visto cómo se ha dorado fuera de cámara le he ido dando la vuelta y vamos a dejarle otros 4 minutos más para que también dore por el otro lado ok regresamos en ese tiempo bien amigos el pollo ha sellado por el otro lado más o menos unos 4 minutos también le falta un poquito de cocción pero ya casi casi está listo ok lo que vamos a hacer a este punto vamos a retirar nuestras presas de pollo las vamos a retirar bien amigos ya hemos retirado todas nuestras presas de pollo que están casi casi cocidas pero todavía les falta entonces ahí mismo en esa donde hemos donde hemos voy a bajar un poquito el fuego donde hemos sellado nuestras presas de pollo vamos a poner nuestros ajos ok nuestros ajos ahí está todos nuestros ajos para adentro y le vamos a agregar un poquito más de aceite de olivo ok ahí está ahí está con ese poquito es suficiente y vamos a esperar que los ajos refrían por espacio de un par de minutos evitando que se nos quemen ok regresamos bien amigos nuestros ajos han refrito entonces lo que vamos a hacer a continuación vamos a regresar nuestras presas de pollo ahí está esto tiene un aroma amigos espectacular vamos a acomodarlas bien ahí nuestras presas de pollo ahí está y a este punto vamos a agregarle unas hojitas de romero vamos a bajar el fuego a fuego un poquito lento ponemos romero así esto es lo que le da ese aroma y ese sabor a Italia el romero ahí está ahí está y vamos a dejar que esto termine de cocinar pero antes vamos a agregarle el vino blanco ok como les digo amigos cualquier vino que ustedes tengan en casa cualquier vino blanco va a servir yo les dije un vaso pero no le voy a echar quizás sí todo el vaso todo el vaso entonces subimos un poquito el fuego ahí está y vamos a dejar que el vino se evapore evapore el alcohol y que el pollo termine de cocinar esto nos puede tomar aproximadamente unos 15 a 20 minutos porque recuerden el pollo ya ha estado sellado le voy a echar un poquito más de romero ahí está y ahí vamos a dejar como les repito por unos 15 minutos más ok regresamos bien amigos el pollo ha cocinado con el vino por espacio de más o menos unos 15 minutos y amigos wow el aroma que esto está soltando es a puro Italia ya el pollo definitivamente está listo el vino se ha se ha evaporado y miren como ha quedado doradito miren este es lo que queremos que nos quede así doradito wow entonces lo que hacemos ahora simplemente es apagar la candela y allí tenemos nuestro arosto de polo o arosto de pollo de pollo a la olla pollo asado a la olla bien amigos siguiente paso vamos a hacer nuestras papas al horno van a ver que sencilla que es las papas no las he pelado porque las la cáscara es realmente suave si ustedes gustan las pueden pelar ok yo tengo papa blanca ustedes pueden usar las papas que más les agrade entonces las vamos a picar en pedazos no muy pequeños no muy grandes más o menos así ok vamos a hacer así con todas nuestras papas ok regresamos bien amigos hemos picado todas nuestras papas así como les dije no muy grandes no muy pequeñas ok las tenemos todas acá y lo que vamos a hacer a continuación vamos a condimentar nuestras papas con un poco de aceite de olivo vamos a echarle voy a ponerlo por acá así que creo que lo ven bien de allí ¿no? un poco de aceite de olivo ahí está también vamos a agregarle un poco de pimienta ahí un poco de pimienta un poco de sal les repito siempre no mucha sal al principio porque siempre podemos verificar al final ahí nomás para comenzar y nuestro secreto de hierbas finas italianas frescas que yo mismo lo he hecho en casa vamos a espolvorearle estas riquisísimas ahí está esto es al gusto no es algo necesario ahí está yo creo que con eso es suficiente y lo que vamos a hacer a continuación simplemente es envolverlas bien ahí está si ven de allí ¿no? así se ve ahí está nuestras papas al horno y esto lo vamos a llevar al horno a 250 grados centígrados o lo que equivale a más o menos 450 455 grados fahrenheit ¿ok? por aproximadamente unos 15 a 18 minutos pero ojo eso depende también del horno todos los hornos no son iguales hay algunos hornos más poderosos otros que no son tan fuertes entonces en mi horno ya yo ya yo he hecho esto anteriormente a mí me toma unos 15 a 18 minutos ¿ok? lo metemos al horno regresamos ok amigos las papas han horneado por espacio de 25 minutos yo les dije en la secuencia anterior 15 no sé por qué les dije eso pero ahí están ya tenemos las papas listas han quedado doraditas por encima si ustedes quieren las pueden dejar un poquito más quizás unos 5 minutos más pero como les repito cada horno es diferente ¿ok? cada potencia de horno es diferente a mí me ha tomado 25 minutos ya están listas y ahora pues vamos a servir nuestro plato y bien amigos ya llegó el momento que más me gusta que es el momento de servir el plato vamos a ver acá tenemos nuestro arroz todo a la péntola miren qué delicioso se ve y también nuestras papas al horno que es el acompañamiento clásico de este de este plato ahí están nuestras papas al horno y vamos a servir entonces a ver vamos a ver vamos a comenzar con el pollo ahí está tenemos una pedacita de pollo por acá vamos a poner otro pedacito de pollo aquí y uno más para no quedarnos con hambre a ver cuál cuál escogemos este que está bonito estos tres ahí está tenemos nuestro pollo servido y ahora nuestras papas también acompañamiento clásico de este plato ahí un poquito más una buena presentación y ahí está esta la sacamos y ahora vamos a decorar con una una ramita de pequeña de rosemary o romero o rosmarino como le dicen acá en Italia y amigos ahí tenemos servido nuestro delicioso arosto de polo a la péntola con papas al horno y bien amigos ya tenemos servido nuestro delicioso arosto de pollo con papas al horno el aroma es puro puro Italia como de costumbre quiero hacerles un pequeño close up miren qué delicioso se ve wow amigos me siento orgulloso ha quedado como de restaurante no les miento wow delicioso y vamos a probar a ver qué tal quedó vamos a probar de sabor a ver vamos primero con el pollo un poquito caliente todavía ahí sale el raporcito ah mmm 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 wow amigos la cocción perfecta quiero quiero que lo vean no ha quedado nadita seco es el tiempo los tiempos que les he dado en la cocción son los perfectos porque ha quedado jugosísimo la papa a ver la papa también está caliente mmm 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 un poquito caliente mmm amigos estas papas al horno con esas hierbas italianas que es sencillísimo orégano salvia perejil y romero wow les da un sabor espectacular vamos a probar otra vasita de pollo pero esta vez pollo con pollo con papa así mmm mmm como siempre digo no me canso de probar mmm amigos realmente delicioso mmm amigos intenten intenten hacer esta receta van a sorprender a sus familiares a sus amigos con un plato netamente italiano y les van a poder van a poder decir a todos sus amigos sé cocinar en italiano amigos si les gustó esta receta por favor denle una manito arriba acá abajo del video por favor suscríbanse a mi canal compártanlo entre redes sociales entre sus amigos para seguirles dando recetas tan deliciosas como este arroz de pollo de pollo a la olla con papas al horno mmm y no se olviden si quieren darme un súper gracias por favor acá abajo del video ahí donde está la manito arriba la manito abajo ahí van a ver un corazoncito con un símbolo de dólares denle click allí sigan paso a paso las instrucciones y van a poderme dar un súper gracias si así lo desean es totalmente voluntario si lo hacen se los voy a agradecer de corazón nos vemos chao chao Gracias por ver el video.